Yo no puedo ser el que se queda dormido en medio del camino eres tú Ah, tú quieres decir que yo soy impotente, tú me decís que soy impotente Yo no estoy hablando de eso, oye, estoy hablando de que cada vez que vamos a la casa empezamos a rezar el rosario Y tú te quedas dormido en el segundo misterio Ah, carajo, no me voy a quedar dormido en el segundo misterio Si tú con esa vaina que se te olvidan las vainas, repite el segundo misterio tres veces, cuatro veces A la quinta ya yo me duermo, ¿cómo voy a dormir? Gracias